Alexei Navalny estaba a punto de ser canjeado por otro preso ruso antes de su muerte. Lo dicen los colaboradores en el exilio del líder opositor ruso fallecido de manera repentina en una cárcel del Ártico. Aseguran que el presidente Putin habría autorizado su intercambio junto con dos presos estadounidenses a cambio de un ex agente de los servicios secretos rusos que estaba encarcelado en Alemania. Ese acuerdo habría costado dos años de negociaciones y justo antes de su muerte en prisión estaría casi cerrado. Eso dicen los colaboradores de Navalny en el exilio que vuelven a acusar directamente a Vladimir Putin de ordenar ese supuesto asesinato. Aseguran que el líder opositor ruso iba a ser canjeado por dos estadounidenses y por el ruso Vadim Krasikov, condenado en Alemania a cadena perpetua por matar a un disidente georgiano al que Rusia responsabilizaba de la muerte de varios de sus soldados en Chechenia. El Kremlin ha negado las supuestas presiones a la madre de Navalny para hacerle un entierro secreto. Aún no se sabe cómo será ese funeral. Su entorno está buscando voluntarios para ceder un espacio en Moscú donde despedirle públicamente a finales de esta semana.